Estamos llegando al pueblo de Ortsera que está antes de esbrizar Ahí se ve el agua Acá dentro estamos a 640 metros Por ahora aparentemente se puede pasar A ver, dejame ver No pasa que acá están haciendo un carril de carga Eh... A ver los carteles Parking para allá, marina, puta Sí Estoy mirando, eh Vamos Acá no hay ninguna obra de arte en particular No, no, no Es hacer lo que estamos haciendo en realidad Sí, sí Y en algún momento probablemente llegar a la marina Y supongo que esto es Porque no tengo mapa Ah Escucho No, no Lo que digo es Esto supongo que es El agua creo que está hacia la derecha Así y hacia la derecha Me parece A ver si Ahí 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 ya no se puede Ahí ya no se puede Porque en esta dirección no vamos a ir al agua No vamos a llegar a la marina Aquí Aquí Seguimos Aquí No No, no se sabe Lóder ¿Dónde están? Ahí es delante El pueblito más viejo está por allá Eso por allá Me da la impresión de que es por allá Pero, vayamos un poco más por acá Vayamos una pizquita Por acá Total, hemos hecho 20 km para venir acá Allí es Viste, cuando hay lugares donde no hay nada que ver Uno hace kilómetros y kilómetros Para llegar a un puerto Acá se termina en unos metros el caminito, creo Según Weiss Veamos Veamos Peatonales Vamos a chingarnos Al agua, vamos a dar la vuelta Solo peatonales Está a volar, está a volar el agua Por acá Por acá es... Hay un escalón más recortado Veamos 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 Es muy parecido a Robin J A Robin ya Sí, y de un tamaño parecido también Sí, probablemente un poco más chiquitito Sí O menos promocionado ¿Vos para allá, no? Sí, sí, vamos un poquito para allá Mientras no nos corten el camino Por eso sí, este Dal Scambi Hay que alejar a la gata Este tiene embarcaciones más caras Es lo que quería decir Este tiene barcos caros Tiene yates más grandes Cosa que no tenía el otro Muchos yates O sea, la marina esta no es de pesca Sino que es de placer Sí, pero uno no se da cuenta Porque está fuera de estación Pero tiene barcos más grandes Sí, sí Marina Procesar Si estás tan apurado En caerte al agua Sí, acá hay barcos carantes Pero muchísimos veleros La marina esta es muy grande Y de muy lindos barcos Y de muy lindos barcos Acá tenés todos los veleros De placer ¿Y esto de dónde vendrán, no? Tendría que leer un poco más Porque de Forex No creo No Tiene que Evidentemente es un lugar de veraneo Evidentemente vienen Tiene una cantidad de verano Tiene una cantidad de verano Como producen Sí, sí Bueno, gatota Corto la grabación Vamos ahora a dónde A ver Esperá que primero que corto la grabación Tiene una cantidad de verano Tiene una cantidad de verano